Y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de esta vez de parches estar Estoy jugando con los dados de Vampy Para los que son viejos en el canal saben que son los dados de Vampy conmigo Que son muy pero muy traicioneros Vamos a ver si los dados de Vampy ya decidieron darme una oportunidad Y de seguir ganando con ellos Pero yo creo que yo he ganado como una sola partida con los dados de Vampy Como una o dos partidas solamente Si no los dados de Hawker creo que así les llame Ok Vampy Vampy, yo odio los dados de Vampy por eso Los dados de Vampy nunca me han funcionado Bueno ya el comenzó bien Ahora el swap ya me tiene totalmente dominado Bueno si me bloquee estoy jodido No puedo dejar que me bloquee Si me bloquee estoy jodido 6-5 Ok, ya me voy a apagar la gema No quiero esa gema yo ahora Ok 3-6 El quiere bloquearme Está buscando bloquearme Y lo va a lograr No lo logró Ok, no vamos a gastar gema ahora Porque está iniciando la partida Y no quiero quedarme sin gema Que raro que no me bloqueo ahí Vampy y yo odio otro dado de Vampy Nunca son buenos conmigo 4-5 Bloquee ahí Algo que me mate Si vamos a hacer que me mate Ahí mejor que me mate A ver si hay que te bloqueo delante Y activo la gema No joda No sé que es lo que él quiere hacer Pero bueno Ok, seguimos aquí Doble 3 Quitamos eso 5-2 Vamos ahí 6-3 para él El tiene que quitarme el bloqueo Ahora Tiene que quitarme el bloqueo Ahí lo quito Vamos a ver si me mata 6-3 Me lo voy a quedar ahí mismo Ahí mismo Me lo voy a quedar A ver si me mata Y no me mato Ok 5-1 para él Doble No, no quiero doble Vamos a dar 3 Y 5 aquí Vamos a ver si le hacemos un bloqueo por acá A ver A ver como yo lo hago No quiero doble 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 Que entre esas fichas rápido 5-1 Lo ponemos acá Que entre un Que le den un 3 Un 3 Un doble Un doble No Un 3 Un 1 Un doble Vamos a cogerlo Un 5 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 Ahí Doble 6 Vamos a cogerlo El doble 6 A ver si le llego A bloqueo una ficha Si no la pasa La 2 Si no la pasa La 2 Ahí No la paso La 2 Entonces Parchi me va De un 5 Ahora Ahí está El 5 Ok Le llegué a atrapar Una ficha 4-1 Para él No quiero doble Parchi Vamos a darle aquí 6-5 Ahí Vamos a ver 7 le dieron 6-6 Y damos 2 6-3 Ya yo le tengo una ficha Yo no puedo quitar Ese bloqueo Ahora Ese bloqueo Yo no lo puedo quitar Para nada 6-6 No, no, no Parchi no me le doble Ahora Necesito que le den un 1 Ya lo parchi Dale ese 1 De por dios Dale un 1 Doble 5 No, no le van a dar un 1 Ya que parchi De por dios Y los dados Van peorando Mi número alto Vamos a cogerlo A ver si me dan un 2 Ahora Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Bárbaro Vamos No debí de hacer esa jugada Pero bueno Yo no debí de hacer esa jugada 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9 y 10 6, 7, 8 Me manda con 9 De seguro van a dar un doble Un doble de seguro Mirenlo ahí Mira le den el 1 No, pero parchi De por dios Le den el jodio Vaina Pero parchi Dios mío El mismo 9 Se lo dio Doble 6 Diablo parchi De más tramposo Ahí está Aquí está Esa vaina Ya Vean el 1 Mirenlo ahí El W1 Y esa partida Era de él Esa partida Era de él Y el 3 Mirenlo ahí Tampoco tú Ya lo tramposo Que parchi Bueno chicos Eso fue todo No olviden suscribirse A darle like A darle a la campanita A compartir el video Ayudaremos cada día Más Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau